¡Todo está bien! Somos de ayuda social. Dos guardianes listos para desplegar. Perdónenme, señora. Listo. ¡Ya! ¡Policía! ¡Ya, ya, ya! ¡No lleguen por allá! ¡El pasillo está desplegado! ¡Ven! ¡Shh! ¡Abajo! ¡Alguien premisa! ¡Abajo! ¡Ven, corre! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Atención! ¡Esta es la policía de Lincoln! ¡Están arrestados por agredir a un guardial!